Presentamos en la escena al capitán del bando rudo, el hombre de la polémica, el que llegó para imponer condiciones, ¡Santo Negro! El capitán del bando de los técnicos, esta es la gran oportunidad de acabar con su rival, ¡Hijos del Santo! ¡Caraya! ¿Dónde nos vinieron a poner juntos Andrés Maroñas? En la tierra del padre del hijo del santo, aquí está la primera caída, ya va por él el hijo del santo, y el santo negro se mete, lo va a hacer, lo va a hacer que se enoje en serio, ya está soltando la adrenalina, el de plaza, el enmascarado de plaza, y el santo negro, aunque le digan lo que le digan, sabe su negocio, vea, y además la calidad de acompañantes que tienen, y aquí está el villano tercero, nos dijo algún día, que para ser rudo, se quisiera llamar Arturo, y yo le dije razón. Bueno pues, ahí está, máscara sagrada que reaparece, Conan está retando al santo negro, pero no para él, le dice, hijo del santo, este es tuyo, aquí está el relevo, y aquí está la rivalidad, pero inteligentemente, santo negro es cobijado por los villanos, villano cuarto, villano tercero, vaya fiesta, esta es la emoción de la lucha libre, triplea. Bueno y Conan que busque en cada lucha, mire, el hijo del santo es el padre del santo negro, para quienes, alguna vez Conan nos hizo alguna observación, y por eso hacemos esta reiteración, o esta explicación, que en algunas partes eso de que es el padre así, no suena muy bien, pero eso en México quiere decir, que es mucho más macho, mucho más guapo que el otro, simple y sencillamente no lleva ninguna, mejor no lleva ningún afán de ofender, y aquí está el santo negro escapándose, está haciendo que pierda los estribos el hijo del santo, ahí está recién reaparecido, máscara sagrada, después de que lo operaron en el hombro, por tercera ocasión, bueno pues, no podía entrenar por estar lesionado del hombro, pero no le paró a la comida, porque le echa el santo en el aire, aquí por tanto los villanos ya pusieron orden a Conan el bárbaro, vea el santo negro como lo está poniendo, y vaya que Conan está barengando al enmascarado de plata, para que le diera este hombre, que tiene un portento de físico, vea los bracitos, vea el trabajo del santo negro, y Conan está resintiendo este, al nene de Monterrey, a Latin Lover, al consentido de ellas, le están dando hasta con la cubeta, que se vaya a bailar a los microbuces, es ahí donde tiene su lugar. Este santo negro como se ha preparado, él dice que va atrás del hijo del santo, para ver si lo consigue, estuvo entrenando intensamente en el campamento de las águilas de la América, dedicado por Vigil, por Calucha, por Adrián Chávez, por Juan Hernández, por Joaquín del Olmo, por todos esos grandes, y al parejo entrenaba el santo negro. Bueno pues, hablando de güeros, ya nos dijo saludos a Camilo Romero, defensa de la Chivas, que nos dijo, yo también soy rudo, ni quien lo diga, bro, y al Veracruz, el mejor equipo del mundo, y golao, si es en tu vecina, se entra Don Anón en Tula 5. ¿De qué equipo? A Camilo Romero de la Chivas. ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué preocupado está! Bueno pues, es buena persona, no, como tú sabes que... Aquí está Latin Lover, Entró a reponerse, ¡y vean nada más el trato de los villanos! ¡Estos son los villanos, que son geniales! No, yo no sé qué hacían como técnicos, es el desperdicio más grande, y el hijo del santo, va hacia abajo, ahí está Memo Mañón, fotógrafo oficial, triple A, la lengua más importante de la lucha libre en el mundo. ¡Memo Mañón! Y aquí por lo pronto les tenemos a este villano, es el cuarto, está listo para darle a Latin Lover, lo va a proyectar, y al nene, lo están regresando, al bailaor, y no de flamenco precisamente. Ah, también Andrés Maroñas, dice que es bailador, pero él baila con las cuentas, porque lo dejan. Ahí en la taquería, sin nada, por lo pronto tenemos, como en definitiva Latin Lover está sufriendo. Bajan al de Monterrey, desgraciadamente para él, esta lucha no se está dando, conforme a lo que habían planificado, efectivamente, enfrentar a los villanos. Nada más pararse y espantar, aquí hay que hacer mucho más ducho para estas lides. Está perfectamente el villano poniéndole un suplex y haciéndolo sufrir. Santo Negro en la tercera cuerda, se lo ponen, y Latin Lover sufre un rodillazo. Ahí en el pecho, no, no aterrizó porque tuvo la fortuna de agarrarse las cuerdas, aparece Máscara Sagrada, pero junto con Santo Negro llegan los villanos que están desatados. Los villanos están en plan, ¡grante Andrés Maroñas! Definitivamente, mi querido Arturo, vaya batalla, qué inicio de lucha, castigando a Máscara Sagrada. Saben que está lastimado, bueno, estaba lastimado, pero le están sonando fuertes. Aquí proyectan a Santo Negro y le cae con esa plancha, hay espaldas planas, tres segundos y ha bailado, ha bailado Máscara Sagrada. Está fuera de circulación, aquí fue muy suelto Conan, era precisamente lo que él quería, estar en el bando de los técnicos porque el público lo pidió, pero lo están llevando a la rendición, arreglado el bando de los técnicos, Arturo. Y mira que yo pensaba que tarde o temprano se iban a encontrar el Hijo del Santo y el Santo Negro en esta primera caída, no hubo de piña. Latin Lover también ya ha rendido, bueno, rindieron al Hijo del Santo, con eso el capitán rendido se acaba la caída de estos relevos, que son patónicos, cuatro contra cuatro. Y aquí están tirantes con Santo Negro, ¿dónde le vinieron a toser al Hijo del Santo? ¿A dónde lo idolatran? ¡Los rudos, los rudos, los rudos! Y cómo sufre Cona porque lo están mordiendo. Saludos a los agentes de tránsito. Aquí por lo pronto tenemos como ya los santos negros, los santos negros, los villanos, las amenazas negras, están poniéndole el cascabel al gato. Exactamente, ya rendidos todos, les recordamos que Televisa le lleva la emoción de la lucha libre mexicana a la estelar triple A en Tulancinco. Bueno, pues vamos a recordar lo que sucedió en la primera caída. Acciones con todo. Bien decías, Arturo. Es increíble, nadie es profeta en su tierra, y aquí el Hijo del Santo, pues no pudo sacar la fuerza, el coraje, lo llevaron a la rendición. Ya quedaba fuera de circulación, máscara sagrada. Le decían, arreglado, señor, por la derecha. Aquí corría la misma suerte, Conan, y al fondo aparece el Hijo del Santo. ¿Para qué les platico lo que sucedió con Latin Lover? No pudo ver acción. Qué bien se lo llevaba el villano tercero. Le ponía ahí las espaldas planas. Contaba Pepe, Pepe Tropicata. La comunicación de estos villanos es importantísima. Vámonos a las acciones de la segunda caída. Santo Negro castigando a Conan. No hay tamaños para este salvadoreño. Llevan a Latin Lover a enseñar a la primera fila. ¿Te gusta? Sí. Toma. ¿Quieren desfigurar el rostro? Nuestros compañeros Pepe y Conaz están listos con la cámara. Al igual que don Alejandro Quintos y Margarito. Miren nada más, miren nada más el sufrir de esta dama. No sé si es que se están creciendo. Bueno, en un ratito se vivieron. Ahora no. Miren nada más. Qué bárbaro, qué manera de vivir la lucha libre. Esta es la intensidad. Qué manera de sentir y apoyar a los suyos. Así quiere uno tener, ¿no? Un apoyo. Imagínate que tú tengas esa clase de apoyo. Un apoyo. Es impresionante. Yo afortunadamente... Tú lo tienes con los rudos, claro. Claro que sí, Arturo. Con los rudos. Tú hablabas de Quintos. Y ahí aparece un aficionado que nos decía Quintos. Que ese aficionado viene de La Blanca, en Mapastepec, Chiapas. Desde allá viene a ver las luchas. Aquí en Tulancingo es el señor Jairo. Bienvenido. La patada, la filomena, máscara sagrada después de esta tercera... Tercera operación. Y venció después de tres meses de ausencia debido a la operación. Y grita el villano. Y está regodeándose y le sigue dando a máscara sagrada. Pregunta a la gente dónde vendrá o cuándo podrá venir la reacción del bando de los técnicos. Ya por lo pronto máscara sagrada sale. Va el hijo del santo. Va a enfrentar a uno de los villanos. He recibido de esta forma. Con un palmotazo al pecho. Lo van a agarrar. Vea. Y le falta el respeto en casa. Y está paseando al santo negro. Y el santo negro le responde. Y al gritar santo, santo. También le gritan al otro. Sabemos que es para el de plata. Miren nada más. Miren nada más esta gente. Caracoles. Y aquí llega la quilóver al descontón. Ya descontó también santo negro al hijo del santo. Aquí los tiene. Los quería ver dándose. Pues ya vino la reacción de los técnicos. El azotón del hijo del santo sobre santo negro. Ya se armó la revamparamba. Como diría el queridísimo. Y bien recordado para siempre Fernando Lundas. Ya los luchadores técnicos. Ahora Conan viene a la silla. Que pidió el hijo del santo. Ah caray. Pues las damas vienen aquí muy empelicolladas. Y ya perdieron la dimensión. Aquí se viene uno a divertir. Bien hecho. La quilóver vea nada más Conan. Está hecho un brazo de mar. Está hecho una furia. Pero que él está haciendo el villano. Ya le está desamarrando ahí las vendas o algo. Y ya Conan lo está estrellando de esta forma. Bueno pues rivalidades grandes han tenido los villanos. Así que súmele una más con Conan el Bárbaro. Que resopla como toro de miura del coraje y de la fuerza que le está poniendo Andrés Maroñas. Qué momento. Qué batalla tan intensa. Conan pues está poseído ahí. Lleno de coraje. De ira. Y dice ira santito. Ahí te lo puse. Y ahí lo proyectan al villano que va a saludar a la gente de la primera fila. Máscara Sagrada también sacando el coraje. Esta es la reaparición. Además exitosa. Y ahí el público le dice al villano. No te pares villano. No te pares. Quédate con nosotros un ratito para que te tomes la foto. El tercero. Y ya te tomaste la foto. Así le dijeron. Y bueno pues sigue las acciones. Está mal así me dijo. Bueno sigue Máscara Sagrada. Ahora vamos a verlo. Ojalá y regrese a plenitud. Le hace bien a la lucha libre. Gente como él. Porque es un luchador. El que vino prácticamente con el cambio entre él y octagón. La era Antonio Peña. Inicia en la Arena México con eso. Con Máscara Sagrada y octagón. Luchadores que vienen a dar un cambio desde la personalidad. Presentación. Y este Máscara Sagrada es virtualmente uno de los más grandes que tiene Triple A. Aquí por lo pronto el villano está bollándole la corona. Los halagos no sirvieron. Pero Máscara Sagrada tiene con que. La confianza que vuelve a adquirir solo en la batalla. No en el gimnasio. Ve nada más. Le aplaude. En los oídos. Lo deja aturdido. Parece que uno anda en avión. Ay mis oíditos. Bueno se pensaba que Máscara Sagrada iba a venir desencanchado. Pero para nada. Ahora es el turno para Latin Lover. Hay dos pasitos y me lo bajan. Y ahora el que baila es el villano tercero. Y la señorita le dice. Quítate. Ya me tapaste. Ya no pude retratar a Latin Lover. Bueno esta dama se enojó. Y en serio. Sí caray. Qué carácter. Así que no la hagas tu amiga. Porque cuando te quiera tomar una foto se puede enojar. Mira nada más. Pero estas no están enojadas. No están muy cómodos. Andrés. Aquí estamos tus padres. Eso es todo. Ay qué bonito se siente. Mira Latin Lover. Se lo llevan a las cuerdas y le dicen. Aquí está su bailador. Y le dan. Y Latin Lover que baja así. A uno de los villanos. Las amenazas negras entre el Santo Negro. Pues total. Que la revancha plena. No ha podido venir. Por parte del Hijo del Santo. El tercero de los villanos se está sufriendo. Se lo ponen ahí. Latin Lover. Raya. Si sabíamos que era buen luchador. No lo había demostrado. Qué bueno. Enhorabuena Latin Lover. Porque decíamos le hace falta gente. Para que no hablen mal de ustedes Latin Lover. Que no es luchador. Que nada más la pose. La carita. Qué bueno que usted pone eso. Ya dijo el Santo Correteo. Ya alcanzó el Santo Negro. Esto ya se convirtió en una pelea de callejón. De la cual el Santo Negro está tratando de salir librado. Lo barrucó a los vestidores. Allá se encuentra el Antonio Peña que ni se inmusta. Dice yo. A mí mis chicles. Yo no quiero problemas. Ya se metió en el área de vestidores del Santo Negro. Dice. Ahí estás. Tráeme serenata. Y mira. Tranquilo. Le dice. Tranquilo. Vámonos para allá. Pero el hijo del Santo está ultra indignado Andrés. Y dicen que el que se enoja pierde. Eso es muy importante. Por eso toma las cosas con calma el Santo Negro. Le decía el hijo del Santo. Ya pasó. Pónenle ya. Tranquilo. Tranquilo. Y ahí le gritan que tiene miedo. 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 Bueno. Pues esto es un manicomio. La gente me tira de lleno en la lucha. Y le dice. Me están aplaudiendo a mí. Me están gritando. Santo. Santo. Pues yo soy el Santo. Negro. Pero ustedes. No dicen cuál. Entonces soy yo. Muchas gracias por sus aplausos. Porque me los llevo aquí en el pecho. Voy a estar acordándome siempre de ustedes. Y no dejo de cantar hasta que me dejo de aplaudir. Ah, no es el Vicente. Bueno, ya Conan se lojó. Por lo pronto tenemos a uno de los villanos. Conan lo hace saltar. Aquí recibe el cuarto. Buen salto de Conan. Y mejor enganche para derribar a su rival. La carocha de Octagon. Ahí está súper bien aplicada. Y le gritó. O más o menos así grita Conan y ver cómo pone el Santo Negro. Reaccionó Conan. Ahora sobre otro villano. Y que le pongan al que quieran, dice. Aquí con doble golpe de antebrazo. Gritó. Que me echen a los leones también. Con ellos puedo. Recordó al circo romano. A los leones rasurados. Bueno, pues aquí está. Regresando Conan hizo que se prendió la gente. Latin Lover. Están dando un palmotazo. Trémelo para acá, le dicen al villano cuarto. Ah, proyectaron. Y bien, qué cachetadón. Qué bárbaro. Qué manera de cachetearlo. Va Latin Lover a su esquina. Cómo ha crecido luchísticamente Latin Lover. Lo que sea de cada quien. La falla y los hermanos. Caín y Abel versión Tulan 5. Ah, qué tope del Hijo del Santo. Sensacional. Fallan los villanos. Lo que hizo el Hijo del Santo. Sensacional. Máscara Sagrada viene con una car rana. Para proyectar de esta forma. Ya se prendió un fuego de los villanos del Santo Negro. Es puesto fuera de acción por Latin Lover. Así que, si el Santo Negro es rendido. Ya se acaba esto. Desbocadora terrible de Conan. Y sigue el corretadero. Sobre el Santo Negro. Aquí está. Ah, vean nada más. Hasta nuestro camarógrafo le tocó en la corretiza. Tranquilo. Tranquilo, mi querido Alejandro Quintos. Ahí Pepe de la O, uno de la gente del operativo de Triple A. Aquí Villano va a visitar a la gente de primera fila. Váyase. Váyase para allá. Bueno, qué impresionante. Qué función estamos viviendo en Tulancino, Andrés. Qué cardíaca. Esta función. Se está empatando. Se está empatando. Sí. Sí, se está empatando esta batalla. Y en unos momentos más nos estaremos yendo a la tercera caída. Lati Lover le dice al Hijo del Santo. Muy bien. Muy bien. Sacaste la casta. Lo sabes hacer. Ahora hay que mantener el ritmo. Vamos a ver nuevamente los momentos brillantes de la segunda caída. Inteligentemente el Hijo del Santo se quitaba para después provocar las equivocaciones. En la escena más cara sagrada. Con mucha fuerza. Con vitalidad. También Lati Lover con lo suyo. La patada. Perfectamente conectada al Santo Negro. Y Conan, vaya, pues también se lucía con esa brillante patada con giro. Aquí venía la desnucadora. Los tres segundos de rigor contados por Pepe Tropicasas. Y esto es un manicomio. Eso ni quien lo dude. Aquí está ya la tercera caída en su inicio. Presumen de fuerza. Dice, yo tengo llantita, pero ahí también la llevo. Estamos llevando a ustedes triple A en la unidad deportiva. Javier Rojo Gómez de Tulancingo. Tercera y definitiva caída. Lucha súper estelar para todos ustedes. Villano cuarto. Aquí con Lati Lover. El menor de la dinastía de los villanos es este cuarto. Viene por lo pronto Lati Lover. Este enganche después de saltar en las cuerdas. A la toma de fuerzas. Vamos a ver qué hace el nene. Sube. No suelta de la mano. Juego de fuerzas. Espectacular. ¡Qué enganche! Eso es lo que tenía que hacer Lati Lover. No solo, vamos, una cara bonita, sino esto. Ser buen luchador. Y lo está complementando. Este está para tumbar cañas. Y aquí está el hijo del santo. ¿Y por quién cree que va? Por el santo negro. Pero los villanos están haciendo perder la capacidad. Y ahora le dice el tercero. Dame la mano. Dame la mano como hermanos. Se la da al tirantes y le dice. Mira cómo se la doy al tirantes. Pero quiere, mira. Lo quiere distraer y dice. ¡Oh! Toma, monkey, tu banana. Ya lo distrajo. Le decía, ya que somos amigos, tráeme al santo negro, ¿no? Como respuesta, pues, me imagino, ¿no? Porque señalaba la esquina de los rudos. El canche para derribar al villano tercero, el hijo del santo. Salto del tigre, no. Proyección sobre villano tres. Aquí tenemos patadas voladoras del hijo del santo. Con su humanidad va hacia afuera del encordado. Ya ingresó el otro villano, el quinto. Está a la fuerza el portento. Y qué clase de tijeras nos regaló el santo. Cada vez que viene a Tulancingo, se acuerda de las remembranzas de lo que hizo vibrar a todo el mundo de la lucha libre, su señor padre. Ya tiene el santo negro la oportunidad de descontarlo. No se meta, le dice Pepe Tropicasas. Pero este es necio para ese chamaco de tercero. Bueno, pues, ahí mordió el polvo el hijo del santo. Ahora le está quitando la capucha. Vaya error tan grande que cometió el hijo del santo. Lo distrajeron perfectamente los villanos y ahora aprovecha el centroamericano. Por enésima ocasión, rompiéndole la máscara, lo que el santo considera ya como una falta absoluta de respeto. Bueno, pues, gasta más en máscaras que en los camiones el hijo del santo. Y hay que decir, camiones y peceros son carísimos. Pero cuánto costarán estas máscaras. Ya medio lo vimos al hijo del santo. Y ya estamos viendo parte del otro. Nuevamente está siendo humillado y aquí en su casa. Hasta donde ha tenido que venir en patio ajeno. Pepe Tropicasas sacando al Latin Lover. El tirante también haciendo el conteo para que se retire tanto máscara sagrada como Conan. ¡Vaya momentos dramáticos de esta batalla! ¡Qué bien han planteado la lucha los villanos y el santo negro! Que se desesperara aquí descansando, máscara sagrada y Latin Lover, toda vez que no los dejan intervenir. ¡Bueno, y se quitó! ¡Se quitó el santo negro! ¡Y vámonos, aquí viene la venganza del hijo del santo! ¡Lo que la gente quería! ¡Verlo así! ¡Ojo por ojo, diente por diente, la ley del palión! ¡Interpretada de esta manera magistral de parte del hijo del santo! ¡Qué clase de lucha estamos viendo! ¡Se tapa el rostro como puede con los dientes! Y aquí Santo Negro abandona el cuadrilátero. Conan y Latin Lover ingresa. Había en un determinado momento cuando Conan era rudo. Una rivalidad, Latin Lover y él. Pero ahora lucha por una causa común. Salida de bandera sobre villano quinto. Latin Lover, ¿qué va a hacer? Va a la tercera cuerda. Latin Lover dice, va por ustedes. Está para volar y qué manera, una plancha hermosa. Sobre villano quinto, cuarto perdón. Cómo queda también lastimado. Máscara sagrada le dan. Va el villano y dice, ¿y quieren que yo me aviente? Lo que quisieran ya, ya se arruinó la cara. Después de lo que le están haciendo. Aquí mira nada más un tirabuzón. Un tirabuzón. Conan lo patean. Se distrajo. Pero el hijo del santo no está para relaciones públicas. Va sobre el villano. Lo apoya a Conan. Entre los dos proyectan al juego de cuerdas. Lo reciben con golpe de antebrazo. El doblete. Y aquí, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Oye, no entiendo. Ah, que lo ayudara a taparse el rostro. Algo. No, no, no. Pónmelo a modo. ¡Oh, qué manera! Una deslucadora al abdomen. ¿Qué fue eso? ¿Qué manera de castigar? Esto no lo conocíamos. No lo habíamos visto. Pero villano quinto aguanta eso. Y más patadas. Ahora sobre Conan. Qué ritmo impresionante de esta tercera caída, señor Maroñas. Cuando viene aquí el tope. Entre segunda y tercera. Queda villano quinto lastimado. Bueno, vamos a ver. Aquí puede ser el momento culminante. El momento grande. El momento esperado. Se equivocó. La equivocación. Así es. Por parte del Hijo del Santo. Dándole la máscara sagrada. Aquí lo lleva a las alturas. El Santo México. Cuidado. Hay conteo. Espalda. Solamente dos segundos. Súper lento el tirante espantando. Muy bien. Muy bien. No me lo apresures. Déjalo. Él está en su trabajo. Vamos a ver. Estos son los capitanes. Y estos pueden definir. Mira ahí. Ahí dando las vueltas como si fuera oso panda. Sí. Está en esta tercera caída. La definición a punto de concretarse quizá. Desnudadora nuevamente. Qué bien la hace el Santo Negro. Uno. Una nada más. Aquí ahora. Aquí ahora. Viene nada más. Qué manera. Y están rindiendo al Hijo del Santo. Están rindiendo al Hijo del Santo. Los rudos. Los rudos. Los rudos. Bueno. Qué buenos somos. Ha terminado la batalla en favor del bando de los rudos. Qué forma de aparecer en el momento importante. En el momento justo. Ahí es una colmillada de este Santo Negro. Vaya momento. Y Tulancico calla. Tulancico se pone de pie lentamente. Y no le queda otra cosa más que reconocer la calidad de este rudo. Del Santo Negro. Un momento importantísimo. Vamos a ver nuevamente la repetición. Aquí estaba. Aquí parecía que le ponían las espaldas planas. Pero aquí se giraba perfectamente el Hijo del Santo. Aquí está el angelito. Y este con el angelito termina la lucha. No le quedó otra cosa más que morder el polvo. Y lo mordió en serio. Lo vino a vender a su casa. Es increíble. Aquí le regalan flores a Latin Lover. Lo mejor regálenle. ¿Saben qué? Un triunfo que ya le anda haciendo falta. Eso le llenaría más. Más que el afecto de la gente. A la gente le llenaría más un triunfo de Latin Lover. Porque nació para perder como todos los técnicos. Nos da muchísimo gusto haber narrado una de las funciones más rudas que yo recuerdo. Ese va Santo Negro con todo el odio de la gente. Pero triunfador. Mira nada más los pequeños como le hacen el fuchi. Pero no importa. Aquí estamos. ¿Qué le dije cuando iba a empezar la batalla Latin Lover? Que iba a perder. Y ahí está el vaticinio hecho realidad. A ver, porque ahora no viene y me reclama. Te lo dije. Te lo dije. Bueno, pues no le queda otra cosa más que reconocer. Aquí le está diciendo Latin Lover a Arturo Rivera. El día de hoy me ganaron. Pero mañana, quién sabe. Pues sí. También tiene razón. Bueno, vamos a recordarle que Televisa está presente en la mejor lucha libre del mundo. Con la mexicana triple A en Tulancinco, Hidalgo.